Alberto no puede hacerme esto, no me puede hacer esta humillación, no puede. Tu hijo lo tiene que cumplir a mi hija. Yo no sé lo que tengas que hacer, pero tu hijo se tiene que presentar hoy, aquí y en este momento. No. No salía. Mi amor, ven, por favor. No llega. ¿Qué hago? Tranquila, amiga, mira, a lo mejor pasó algo, seguro ya vienes. Hija, tranquila, mi amor. Alberto no ha de tardar en llegar. Es que hoy hay mucho tráfico, mi vida, tranquila. Ya debería de estar aquí. Sí, mi vida, todo está bien. Disculpen, necesitamos empezar, porque después tengo otra ceremonia. Sí, padre, lo entendemos. Unos minutos, ya no tardan. Suegra, ¿qué pasa? ¿Por qué no llega Alberto? No lo sé, hija, estamos tan desconcertados como tú. Mi hijo ya había salido. ¿Y si le pasó algo? Mi amor, ¿qué quieres que hagamos? ¿Quieres que lo vayamos a buscar? Tal vez le pasó algo, tuvo algún problema, no sé. Pero tranquilízate. ¿Qué? Tienes que dar la cara, Alberto. Eh... Perdón, pero Alberto no va a venir. ¿Qué? ¿Cómo no va a venir? Tu hijo no puede dejar plantada a mi hija. Te lo advierto, ¿eh? Alberto no puede hacerme esto. No me puede hacer esta humillación. ¡No puede! Tu hijo le tiene que cumplir a mi hija. Yo no sé lo que tengas que hacer, pero tu hijo se tiene que presentar hoy, aquí y en este momento. ¡No! Rosalía. Mi amor, ven. Por favor. Rosalía. Su llamada será transferida al buzón. ¡No! ¡Contesta, maldito! ¡Dame la cara! ¿Por qué me hiciste esto? ¿Por qué? Se suponía que me amabas. Amiga. ¿Qué haces aquí? Por favor, vete. Quiero estar sola. Estaba preocupada por ti. Lo que Alberto te hizo fue una majesa. No me contesta. Lo fui a buscar a su casa y me dicen que no está. Sé que sus padres lo están ocultando, pero necesito que me explique lo que pasó. Precisamente por eso vine. Mira, tienes que saberlo porque pronto los chismes van a llegar a ti. Alberto no llegó a la iglesia porque se fue con Maru. ¿Qué? Sí. Maru era mi mejor amiga y me quitó a Alberto. Con razón, ella tampoco se apareció. ¡Malditos! 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 Mamá, ya estoy en casa. Ay, hijita, qué bueno que regresaste. Y esa sonrisa. Tenía mucho tiempo que no te veía así, feliz. ¿A qué se debe? A eso, a que estoy feliz, mamá. No me digas que ese muchacho del que me contaste se te declaró. Así es, mamá. Daniel se me declaró y le dije que sí. Ay, qué alegría que por fin hayas superado el desgraciado ese de Alberto y que vuelvas a vivir tu vida, mi amor. Sí, mamá. Pensé que no volvería a sonreír, que mi vida se había acabado con Alberto, pero ahora el amor me vuelve a sonreír con Daniel. Qué bueno, mi amor. Si tú eres feliz, yo soy muy feliz. Oye, y a ver cuándo lo traes a la casa para que lo conozcamos, ¿eh? Así será. A ver si no le dan celos a papá. Ya no sabíamos dónde meternos después de eso. El contador Perales nos hizo pasar unas vergüenzas. Ay, Daniel, qué gracioso. Gracias. Pues a ver qué día vamos otra vez juntos todos al karaoke, ¿no? Estaría bueno. Gracias. Toma, aquí tienes la cuchara para que le muevas el azúcar a tu café. Gracias, Sofía. Nos vemos después. Bye. Hola, Rosy. ¿Por qué estabas risa y risa con Sofía? Ah, no, nos estábamos acordando cuando fuimos todos al karaoke. El contador Perales cantó horrible ese día. ¿Y por eso quedaron de ir al karaoke? No quedamos de nada, mi amor. Solo me dijo que a ver qué día todos íbamos al karaoke. Y por eso te estaba agarrando la mano. Me pasó una cuchara para moverle al café. Eso es todo. ¿Qué tienes? Ven. Tranquila. Ya me voy. Vamos a la empresa Colorín a hacer una auditoría. ¿No crees que vas muy guapo y arreglado para ir a hacer una auditoría? Mi amor, si estoy presentable y bien, como siempre. Llamo que llegue en fachas. Tengo que tener presencia, ¿sí? Te veo mañana. ¿No vas a venir por mí? No, no lo creo. Mi amor, ya sabes cómo son las auditorías largas y cansadas. No creo que regrese a la oficina. Te veo mañana, sí. Está bien. Me llamas. Bueno, no, te llamo yo. Sí, mi amor. Quiero. Ay, qué bueno que hoy sí pudiste venir a comer conmigo, amiga. Te dejó libre tu novio. Me tienes que contar de él, ¿eh? Sí, se fue a una empresa a hacer una auditoría, pero me quedé inquieta. ¿Pero por qué? ¿Tienes miedo a que te vuelvan a poner el cuerno? No, ya olvídalo. Por lo que me has contado, Daniel es diferente. Lo mismo pensaba de Alberto y ya ves lo que pasó. Bueno, ya, tranquila, que ahora es mucho más fácil saber por dónde anda tu novio. ¿Y cómo? Pues con una aplicación de geolocalización. Se le instalas en su celular y podrás saber todo. Dónde anda, con quién habla, con quién mensajea, todo, amiga. ¿Y si se da cuenta? Ay, obviamente no, no se va a dar cuenta. Además, así lo vas a poder tener bien checadito. Pues nos da muchísimo gusto conocerte, Rosalía. Ya Daniel nos había platicado de ti. A mí también me da mucho gusto conocerlas. ¿Quién te está mandando mensajes? Ah, son los de la auditoría de la empresa Colorín. Están mandando unos documentos muy importantes. ¿Seguro? Porque estás revisando a cada rato tu celular. Ay, es lo mismo que yo siempre le digo. Pero bueno, ahora ustedes, muchachos, no pueden vivirse en el celular. Mejor voy por el postre. A ver, enséñame el celular. Amor, no hay nada que esconder. A ver, tienes que confiar en lo que te digo. Enséñame. Si no tienes nada que ocultar, muéstrame el celular. Yo creo que deberías de confiar en lo que te dice mi hermano. Digo, el celular es privado. No, 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 a ver. Yo no tengo ningún problema en enseñarle mi celular a mi princesa. Toma. Hasta la clave se sabe. No, bueno. Sí, sí, solo falta un documento para tener el reporte de la auditoría completo. En este momento, Checo, sí, ya está listo. Claro que sí. Ahora sí voy a saber con quién te mensajeas. Porque a mí no me vuelven a ver la cara de estúpida. Ok. Le llamó a Julio. ¿Quién es Julio? Ah, sí. Del despacho de asociados para la auditoría de la casa de telas. Ok. Todo bien. Se ocurrió igual. Fue al banco y ahorita debe de estar llegando. Buenos días. Ah, gracias, gracias. Buenos días, ya llegué. ¿Hay algo urgente? No, Daniel, nada urgente. Perfecto, gracias. Mi amor, ¿cómo estás? ¿Cómo vas? Excelente. ¿Qué tal tu día? Bien, bien. Fui al banco a hacer lo de mi firma y ya sabes cómo lo hacen de cansado. Pero ya, estoy aquí porque tengo muchos pendientes, ¿sí? Ahorita te veo. Sí, mi amor. Sí, linda, ven, ven. Pásale, pásale. ¡Gracias! Te veo. CC por Antarctica Films Argentina